hola amigas del city girl live hoy les traigo un tutorial para que sepan cómo poner su queja sugerencia o felicitación porque también hay que felicitar a los de rock you desde el juego y otra forma que es desde externa no porque porque muchas personas no pueden hacerlo desde la forma que le voy a explicar del primer método entonces les muestro un segundo método para que ustedes pueden poner su su queja o sugerencia la primera es directamente desde el juego nos vamos a la pestaña ayuda y nos carga esta página esta página es de la página de soporte de rock you se pueden registrar de varias formas yo lo hago directamente con facebook le damos un clic ahí y esperamos a que reconozca mi usuario aquí está ahora subimos una le damos donde dice subir a request que significa subir una solicitud damos un clic y nos aparece este formulario por llenar yo les recomiendo que lo hagan en inglés y que en inglés todo es más rápido con ellos si no pues hay que ponerlo en español pero obviamente ya en lo que se tardan en lo que nos responden todo ese rollo pues es otra cosa no yo por ejemplo si han perdido oros pues le ponen gol los aquí en descripción pues le ponen ustedes lo que les ha pasado pueden usar si no saben por ejemplo inglés un traductor aquí está le ponen traductor y aquí está el traductor de google aquí seleccionan español aquí en inglés ustedes escriben aquí y aquí les va a aparecer la traducción ojo no escriban tal y como ustedes hablan normalmente tienen que escribir como debe de ser por ejemplo poner los pronombres poner los sustantivos el orden también como debe de ser y todo ese rollo para que se los traduzca como es y si ustedes lo ponen tal y como lo hablan normalmente que siempre lo hablamos todo nos comemos palabras o lo que sea pues lo va a traducir a saber qué es lo que va a traducir y a saber qué es lo que les va a llegar a los de rollo así que hay que ponerlo bien por ejemplo hola y los signos de exclamación también ponerlos como debe ser el que abre y el que cierra hola yo tenía por ejemplo 16 horas y hoy sólo tengo dos oros pero no he gastado ninguno hay que especificar que entonces tenemos que poner ningún oro y han desaparecido por favor ayudenme gracias por su atención y entonces te lo traduce así que es algo más cercano y más parecido a lo que debe de ser escrito en inglés entonces lo copian lo seleccionamos le damos copiar y ahora nos vamos aquí y le damos clic derecho pegar y aquí está ahora nos piden nuestro número de usuario puede ser tanto el enlace del facebook o el número de usuario de id que tenemos en el juego el número de id se encuentra justo debajo de esta pantalla les voy a mostrar una fotografía que tengo ya preparada ¿por qué? porque ese número es confidencial ese número cada persona lo debe saber y no dárselo que es como tu contraseña y tu usuario de facebook vamos a ver vamos a ver aquí está se fijan debajo de esta pantalla está esta que dice user id y viene un número este número es el que vamos a poner aquí ¿vale? ahí vamos a poner nuestro número que no sabemos cómo cuál es o tenemos duda ¿no? pues simplemente le damos en este enlace aquí está esperamos a que lo cargue y aquí vamos a poner esto nos vamos a ir aquí a Cecilia que es esta es la entrada de tu perfil ¿no? ustedes si se llaman Juan pues le dan Juan si se llaman Lisset le dan Lisset yo que sé cómo se llaman ¿no? pero en este botón le van a dar y luego van a copiar este enlace copiar se vienen aquí y aquí van a pegar su enlace y luego le van a dar click aquí y les va a aparecer su número de id del juego y volvemos a lo mismo ese número lo copian y lo pegan aquí y pueden ponerle solamente su número o un le ponen el número espacio y ponen también su enlace ¿no? las dos cosas para que los identifiquen más rápido después juego pues si digan Live esta parte de aquí no se toca lo dejan tal como está en esto de aquí también le ponen PC que es lo que ustedes están jugando ¿no? si tienen Mac pues le ponen Mac si tienen desde un Android Phone etc. lo que ustedes usen para jugar y si tienen fotografía de lo que les ha pasado como prueba pues le dan aquí y cargan la foto cuando terminen le dan en Submit y se sube la queja ¿vale? vamos a hacer le voy a como yo no tengo una queja voy a poner una felicitación a ver Congratulations Thank you le damos le damos un 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 I love it, and thank you for your passion and your patience. I'm going to put this. Click your line, PC, and when I have it, there it is. Click on Subir, and it will appear this. Click on Subir, and click on Subir, and click on Subir. Y ya está. Otra forma, si ustedes no tienen, o no les funciona el otro porque les salen cosas distintas, que yo no sé por qué, pero hay personas que les salen cosas distintas y al final no les deja poner su queja del otro método, pues es simplemente entrando en su correo electrónico, por ejemplo el mío es de Hotmail, que ahora es Outlook. Pues entren en su correo y van a escribir la siguiente dirección. No, esta no. Esperen. Vamos a ponerle aquí Review, si lo buscamos en Google. Google. Aquí sale la página de Ratio. Una vez que estamos aquí, le vamos a dar aquí en About House. Y... No, esta no era, a ver. Era esta. Rock You Support. Esta página. Nos vamos aquí, nos vamos hasta abajo, y aquí hay uno que dice Contact. Le damos aquí. Y salen estos e-mails y direcciones, y obviamente una carta, pues no las van a enviar, ¿no? Pero sí está este correo electrónico, que es info arroba rockyou.com y que dice que es para información general y para su aporte. Entonces pueden enviarle un correo a esa dirección, info arroba rockyou.com aquí le escriben igual su asunto. Recuerden que si no saben en inglés, pues pueden usar este traductor, pero escribiendo tal como debe de ser, los verbos, los sustantivos en su orden, los pronombres también, puntos, comas, y los signos de exclamación como deben de ser. Copian la parte en inglés y la ponen aquí. Y no olviden agregar su número de ID del juego, que es el numerito este que sale aquí, y el enlace de su Facebook, ¿vale? Para que puedan localizarlos y saber quiénes son. Y explicarles que pues de la otra, del método normal, desde la pestaña ayuda, pues no pueden recibir la información que es, o la ayuda o el soporte, poner su queja, y que tienen que hacerlo a través de este medio, que si les pueden resolver el problema, o bien que les digan cómo poder poner su queja de la forma correcta, ¿no? Y ya está. Es todo lo que hay que hacer. Una de las cosas también muy comunes es que no tienen su historial y el navegador actualizado, entonces eso les genera, eh, obviamente que, pues que no puedan poner o que no funcione correctamente su, su, su juego, ¿no? Entonces pueden hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a estos tres, si utilizan el Google Chrome, porque está claro que cada navegador es diferente, pero eso lo voy a explicar. Con el Google Chrome ustedes buscan ya lo equivalente según el navegador que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Google Chrome son estas tres rayitas, le damos un clic, y nos vamos a configuración. Se carga esto. Aquí le damos en acerca de, y si no, dice otra forma, pero es este último, ¿vale? Porque a otras personas les salió otra leyenda aquí, pero es esta. Entonces le damos aquí, y esperamos a que esto se termine de cargar, que quiere decir que se está actualizando el navegador. Dice que ya está actualizado, y ahora nos vamos aquí donde dice historial. Y le damos en borrar datos de navegación. Vamos a seleccionar aquí desde el principio, para que borre todo, 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 todo. Y simplemente se quedan nuestros contras ahí, ¿no? Pero todo lo que son cookies y todo ese rollo se va a borrar. Le damos a eliminar datos de navegación. Esperamos a que borre todo. Y listo. Ahora vamos aquí a extensiones. Nos fijamos que no está nada radioactivado. Yo solamente tengo estas dos aplicaciones. Que no esté por ahí algo que nosotros no hayamos activado, pues le quitamos la pestaña para que se active. O bien, si son cosas que en realidad no usamos y que nosotros no hemos puesto, pues le damos en eliminar. Entonces ya cerramos esto. Tienen que cerrar todo completo. Y después volverlo a abrir. Y listo. Y listo. ¿Vale? Prueban ahora sí a ver si les funciona lo del método normal. Si no, ya saben. Tienen en el correo, expliquen su problema, dicen que ya han hecho lo de actualizar navegador, o de borrar historia, que es lo que ellos recomiendan. Y que, pues, siguen sin resolver ese problema. Y así que ya saben el nuevo método y la nueva forma de cómo poner su queja, sugerencia o felicitación a Rocky. Es todo chicas, las veo en el próximo video tutorial, hasta luego. Si cada vez que tomas leche.